No, si jugaba en Italia. ¿Cuánto fue aquí en la Ancona? Fui para robarla a la Ancona. ¿Cómo llegaste a la Ancona? ¿Quién te llevó a la Ancona? ¿Me puedes explicar quién te llevó a la Ancona? No sé, me llevaron porque mi abuelo nació ahí. Y fue porque mi abuelo nació en Ancona. Fue al registro. Escuchá, escuchá esto, se fue a jugar al Logroñé, escuchá esto Dani. Al Logroñé. Se fue a jugar al Logroñé, ¿de cuánto usted? Escuchá, se fue a jugar al Logroñé al Cabellón. Y este, Logroñé, el presidente de Logroñé que era un millonario. No, recontra millonario. ¿Qué tenía vinos? Todos los vinos de España. ¿Y cómo empezaste a jugar bien ahí, a romperla? Pero fueron varios, al Zamendi también. Al Zamendi, al abuelo cruz yo. Bueno, pero pará, contame la historia, ¿cómo es? Te hiciste, se hizo amigo de un banquero. Y te llaman del Real Madrid. Contame entonces un momento de ser agente. No, yo leí a la Real Madrid que... No, me llama el presidente, que me quería una reunión. ¿Del Real Madrid? Claro, entonces... ¿Qué año era? 89. Vos eras campeón del mundo y habías tenido un buen año en el Logroñé. Bárbaro, estábamos en mitad de tabla para arriba, un equipo de un pueblo. ¿Vivías tranquilo con Nancy en el Logroñé? En el Logroñé. En la bodega comíamos, nos daban vino, todo. Bueno, ¿por qué te querías ir de ahí? No me quería ir, pero bueno, llamó el Madrid, entonces le digo al del banco... Pero con detalles, dame detalles. ¿Te llamó el presidente del Madrid? Claro, si podíamos tener una reunión en Madrid. Y le digo, sí, cómo no. Entonces le digo al pibe del banco, le digo, acompáñame... ¿De Logroño? De Logroño. ¿Qué le dijiste? Le digo, me llamó el presidente del Madrid y me dice, yo soy hincha del Madrid, no me diga. Vamos para allá. Y vamos hablando en el auto y le digo, ¿y cuánto le vas a pedir? ¿Vos no tenés representante? No, no. Y déjalo hablar, déjalo hablar, que él te va a decir. Esa es la más larga, ¿cómo te decía? ¿Cuánto le vas a pedir? ¿Cómo era aquí? Claro, ¿cuánto le vas a pedir? ¿Cuánto le vas a pedir? No, le vamos a pedir esto, le vamos a pedir esto, 100, 200, 300, ¿no? Pedile que esta es la gran oportunidad. Bueno, nos sentamos en la reunión, entró el presidente del Madrid, Mendoza. ¿Dónde iban las de la reunión? En la castellana. ¿De dónde vestido de traje? Sí, qué sé yo cómo me vestí, yo como estaba vestido normal. Entramos, me dio la mano. El tipo, ¿serio, macanudo, cómo era? ¡Qué serio! Hola, buenas tardes, buenas tardes. Este papel así me dio. Ponga ahí, cuatro años, lo que quiere ganar. Y se quedó... Y rápido, porque estoy apurón, me tengo que ir a reunión. Para que anoto, ¿eh? Entonces le digo al abogado, le pasé a mi amigo. Sí. Le digo... ¿Empezaste a transpirar así? No. No, estaba más transpirando. ¿Sabes lo que le dijo? ¿Qué le dijiste? El pibe escribió. Pim, pim, pim. Subí, le dijiste. Él lo puso. No, no, hablamos y no podíamos. Listo, lo puso el número, sí. Se lo pasó. Estaba el tipo así. Es jugador del Real Madrid. Los jugadores del Real Madrid de las once de la noche en adelante no están por la calle. Mucha suerte. La patada que le di al abogado... ¿Por qué dijiste, traíste poco? Pero cuando te dan la mano así, el jugador del Real Madrid, digo... No, lo quería matar. Nos fuimos para Logronio, 400 kilómetros y le hablás. Sin hablarle, no le hablás. Se cambió el 15%. Ya tenía todo arreglado con el presidente. Es difícil. Es difícil arreglar así los contratos, es bravo. No, no, con esos tipos no. A otro nivel, ¿no? ¿Y el Real Madrid no llegaste y estaban todos peleados? Sí. ¿Estabas vos antes y quemados? Sí, no haces tráfico. ¿Qué putá? ¿Quién es el que te cuesta una mía? Sí. Rompón. Voy de Huracán, que me viene a comprar Juan de Estéfano. Reunión. Igual que vos. Parecido, pero bueno, racio. Sí. Juan de Estéfano el presidente, mano a mano, solo. Viene y me dice... Bueno, dale, decime cuánto querés ganar. Dígame usted, viste, que te dicen 100. Vos le decís 80, va a subir 120, arreglá. Le digo, bueno, 100, listo, 120, ¿está bien? Me recagó. Me quedé recaliente. Me dejó. Quítelo tú. El rompo y no me olvido nunca más. Vos le pedís 100, si voy a ganar 90, te va a decir 80. Sí. 100. ¿Quién lo representa? 120, ¿está bien? No. ¿Quién te representaba? A vos, Manco, cuando arreglaste en Brasil, ¿quién te representaba vos? Me representaba la Tota Rodríguez. Ah, pero no, no. Lo que pasa es que llegué, la mía también es, yo llego a Palmeira y bueno, me acompaña. Sí. Porque la Tota me lo presenta Nero Bamboa y lo conozco en el avión yendo a Palmeira, los dos. ¿A quién? A mi representante. ¿Cómo lo conociste? Claro, me lo presenta Nero Bamboa, me encuentro con él en el aeropuerto, subimos el avión, los dos juntos y en el avión lo conozco. Sí. Que iba a ser mi representante. Y empezamos a charlar. Bueno, ¿cuánto lo vamos a pedir? Bueno, fíjate. Se sienta, no hablaba una palabra en portugués, yo media. Sí. Entonces, digamos, lo de un traductor, cuando me quedo un año y medio, dos en Palmeira, me compro el Flamengo. Entonces, cuando me compro el Flamengo, le llamo, le digo, Tota, escúchame, le digo, mirá que me compró el Flamengo, ¿te venís para Río? Sí, sí, ya voy para ahí, Mancú, listo, dale. Yo ya llevaba dos años de portugués, entonces se sentó la Tota acá, como está Toti, así con el teléfono, y yo empecé a negociar con Claude Leite, el dueño de la Traffi, hoy. ¿El dueño de Traffi? Es Traffi, de la empresa de... Multimillonario. Multimillonario. Claude Leite. Me dice, ¿cuánto querés ganar? ¿Cuánto ganas en Palmeira? Y le digo, ahí está el contrato. Bueno, yo te lo duplico. ¿Está bien? Sí, no hay problema, dame el contrato, firmo todo en portugués. Cuando salimos de la reunión, me dice la Tota Rodríguez, ¿cuánto arreglamos, Mancú? ¿Era tu representante? Que era mi representante, no hablaba una palabra en portugués. No, me dice, dame el contrato que lo quiero leer. ¿Cuánto arreglaste? Para ver cuánto tenía que ver. Claro, ¿cuánto tenía que ver? ¿Cuánto tenía que ver? No dijo ni buen día, ni chau en portugués. Está bien, es una vez que te cagaron, ¿qué querés? Ya está. Estaba acá, al lado mío, sentaba. Es genial, es genial. Es tremendo. ¿Qué? Para usted, tira de alguna voz, Danilo, vos negociaste dónde? ¿Nápoli negociaba yo solo? ¿Con quién negociaste, Nápoli, vos? ¿Con Don Corleone? ¿Con Ferlayno? ¡No! ¿Negociaste con Ferlayno? ¿Era bravo o no? No hablaba, te miraba. ¿Nada más? Sí, no. ¿Y vos, chino, arreglaste que vos eras de otra época? No, otra época, súper otra época. ¿Con quién? No teníamos representante. No teníamos representante. ¿Con el Puma Armando negociaste vos, no? Sí, Armando te daba un café, te decía, venís mañana y seguimos charlando. ¿Cómo te decía? Te agarraba un ataque de nervio con tanto café que te iba solo. ¿Cómo era chino? Viste, vivía dando café, eso es el hijo que nunca tuve. A todos les decía lo mismo. ¿Cuántos años de dinero? Tenía un montón de dinero. ¿Cómo era chino que te decía el Puma? Porque a Ferlay pedía un coche que estaba en la Selección. Y voy a la Selección, en el 78, en el Menotti. Y yo había chocado al lado, yo me iba a decir, le fui a la agencia a pedir un auto. Sí, andá a agarrar cualquiera. ¿Sabés lo que era el auto ese? Un Renault 6 medio. Sí, chino. ¿Te acordás vos cuando arreglamos? El 81. Ahí en la Candela, que pasábamos todos. Iban pasando de a uno, ¿viste? Sí. Arreglábamos. Entonces salía uno y decía, sigan que te lo da. Sigan que te lo da. Y estábamos todos en la fila. Entonces íbamos entrando y vos ibas a pedir dinero y vos decías, 50. Y tú firmabas. Y yo salí y le decía al que venía, pedí más que te firmen todo. Nunca en la vida lo cobramos, quedamos todos libres. Firmábamos todos, abrazados. Terminó el día. No. Todos abrazados. No, mira lo que firmé yo. Hijo, después, mira lo que firmaste ese. El doble, el otro. Nunca lo cobramos, fuimos, quedamos todos libres. Pero pará, contame cuando juntaste, y cortito, cuando juntaste el grupo, el Real Madrid, todos peleados. Hugo Sánchez por un lado y por el otro, ¿quién? No, ahí estaba Butragueño por un lado, Martín Vázquez con Hugo Sánchez, Michel, Schuster, el alemán solo, Michel para allá. Entonces dije, esto me... ¿Te respetaban a vos? Me van a hacer perder guita. Digo, yo quería ganar guita. Estos venían de ganar todos los campeonatos. ¿Pero muchos de los estaban? Sí, no se hablaban. ¿Y vos en qué bando...? No, yo estaba... Caí, al vestuario. ¿Vos estabas al vestuario? Al vestuario. ¿Cuando llegaste, qué pasó? Nada, un silencio. Entré así, todos sentados, mirándome así. Y yo digo, ¿viste que vos buscás un hueco para querer tirar? ¿Te querés tirar cabeza? ¿Te querés meter y sentarte? Y Hugo Sánchez me dijo, otro sudaca. No. Pasé así, por ahí lo escuché, ¿viste? No, me estás jodiendo. ¿Hugo Sánchez dijo, otro sudaca? Sí. ¿Y qué le dijiste? No, yo le dije, mirá que vos sos mexicano. ¿Y qué, le hablández? Claro, mirá que sos mexicano, bueno, digo, no, tampoco... Pero así me recibí. Y rubio, y eso después, al mes, yo digo, no aguanto más, digo, reunión, metí. Qué raro, que nos animan a hablarse en la cara todo. Ah, ¿no nos animamos? Restaurán, en una mesa como esta, pero toda redonda, así. Cerró el restaurán para los de Real Madrid. Nos sentamos todos como estábamos. ¿Quiénes estaban? Todos. Vos, Butragueño, Hugo Sánchez, Mitchell, Chendo, Juste, Gordillo, Hierro. ¿El arquero no era alemán? Eh, no, era... ¿El holandés Hugo Sánchez estaba también? Eh, ¿eh? Hugo Sánchez. Y vos, ¿cómo piensas? Empezó, eh, pusieron las reglas, dice, va a hablar el capitán. El capitán era Agustín, uno que era suplente, pero hacía 30 años que estaba en el club. Nunca en mi vida escuché tantas barbaridades porque vos hablabas y lo matabas a... Anhelo. Anhelo, y a Anhelo no te podía contestar hasta que no le tocara el tubo. ¿Estás poniendo? Sí, entonces, vos podías hablar ocho minutos a Anhelo de desgrosarnos. No, vos podías hablar todo el tiempo, era todo el día. Claro, claro. Y así se arreglaban las cosas. Margaridades que escuché. Pero, pero pará, pero pará. Yo por dentro me reía. Pero Ale, aparte, aparte, terminó Hugo Sánchez diciéndome a mí, me apuntó a mí. ¿Vos? Bueno, un tipo mexicano, español, qué sé yo. Que ahora tengo una relación más buena. ¿Y qué te dijo? ¿Quién eres tú para hacer todo esto un mes que llegás acá? Y yo no podía contestar. ¿Y vos por dentro? No, ya por dentro. Pero aparte, Ale, Ale. Pero aparte, Ale, Ale. Pero aparte, Oscar. Pará, 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 pará. No, pero con tabú. No, pero, ¿qué le dijiste? Pero aparte, él venía de Logronié. ¿De Logronié? ¿De Logronié? Sí, pero me ama la mamá. No, pero escuchá esta. Yo de gusto, cuando me llevo al Badajoz de Tinelli, yo de gusto con Logronié, en Logronié. Usted era así. Era loco, así chiquito. Y recién salgo a la cancha, la entra en Carlos. Y de una popular cantaban, hola, don Pepito, hola, don José. No, 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 no. Mirá, mirá, Ale. Y del otro lado le contestaban, de atrás del arco. Yo cuando terminé el partido, yo venía, viste, del Maracaná, viste, cien mil personas. Termina el partido, y lo llamo a Tinelli, digo, Marcelo, canta, ¿no? Hola, don Pepito. Hola, don José. Ya me quiero ir, ya, de acá. A diez personas. No, yo cantaba, no, la don Pepito. Hola, don José. Alejandro, que chuta, que chuta, que chuta. Y yo venía de River de ganar. ¿Qué? Vengamos, vengamos. Sí. ¿Cómo cantaba el chuta? ¿Cómo burro chuta? ¿Cómo cantaba el chuta? ¿Qué requeburro? ¿Qué requeburro? ¿Qué requeburro? Más tú, de todos los que te venían a la concentración. ¿Qué? Vienes a catorce mil. Ahurra, ahurra. Los gronies. Chuta, que chuta, que chuta. Y yo lo ponía y le digo, Antonio, es verdad esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le contesta el bolso? ¿Qué le contestó la bolsa? Veníamos de ganar el campeonato, pero igual gritaban, shh, shh, que viene el 4. Yo yo jugaba con el 4 en el Santiago, que lo juro, de verdad, me da alguna depresión. ¿Cómo que gritaban, shh, shh, que viene el 4, porque yo jugaba con el 4 en la espalda? ¿Pero qué le dijiste a Hugo Sánchez cuando lo que a este caracal? No, le dije a todo de todo. A Hugo Sánchez le dije, vos sos mexicano, ¿quién te cree que sos? Bueno, pero bueno, otras cosas que no se pueden decir, pero el equipo no me... ¡Decilo! Hoy todavía viene, el otro día vino y nos fuimos a cenar. ¿Ustedes salieron campeones de la Champions o no? No, salimos campeonato, campeonato, campeonato. ¿Qué perdieron? Todos. Perdimos la Copa de Europa con el Milan. Copa de la Copa también. Los holandeses. ¿Cómo perdieron? Perdimos 2 a 0 en Italia y ganamos 1 a 0 en Italia. ¿Vos le di quién es Italia? ¿Te acordás? ¿Quiénes jugaban en ese Milan de frente a este? En el Milan jugábamos a Baresi, Malini, Costa Curta, Raija, Gulli, Van Basten. ¿Vos lo marcaste a Van Basten? A Van Basten. ¿Y te hizo algún gol? No, señor. ¿Te cuento la de Batistuta? ¿Quién pediste la de Batistuta? ¿Quién pediste? ¿Quién pediste? ¡Lo marcó a Van Basten! ¡No me entreté que lo marcó a Van Basten! Y con el Ancona, Batistuta... ¿Qué pasó? ¿La va a bajar en la playa? No, contámelo a Batistuta. Me viene el técnico de Italia y me dice... Viene Batistuta el domingo, ay, ¿cómo lo vamos a marcar? Y yo le digo... El técnico le digo, yo lo marco a Batistuta, pero relate con los demás. Y me dice, ¿te parece? Sí, sí, vos quedate tranquilo. ¿Así lo dijiste? Sí. Era hombre a hombre, ¿no? Perdimos 7 a 0. ¿Batistuta? Pará, 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 pará. ¿Cuántos gols hizo Batistuta? Ninguno. Cero. Lo de mano... La barbaridad que me dijo el técnico... ¿Qué te dijo? Se limitó a marcar a Batistuta. Le digo, pero si me dijiste que marcara Batistuta que no quería acabar, y yo te dije... Arrelate con tu mamá, ¿sabes cómo estaban? ¿Ah, sí? ¿Qué le hiciste a Batistuta? Batistuta me puteaba en la cancha, me dice, déjame hacer un go... Estaba peleando el go... ¿Y cómo lo marcaste? Siempre lo hice, tope yo. ¿Y no lo dejaste mover? No se la dejé tocar. Era hombre a hombre. ¿Cuántas patadas le quedaron? Lo que me puteó. ¿Cuántas patadas le quedaron? Oscar, ¿cuántas patadas le pegaste a Batistuta? No, qué sé yo. Así está de los tobillos. Pero a... ¿Lo marcaste a Van Basten? A Van Basten, a Gulli. ¿Y Gulli? ¿Qué? ¿A Gulli? 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 ¿A Gulli tocaba la batería? ¿A Gulli? ¿A Gulli? Hay una anécdota con Biali, el italiano. ¿A Gulli? ¿A Gulli? ¿A Gulli lo que le pasaba con Biali? ¿A Gulli? ¿A Gulli salía a la cancha y venía derecho a mí? ¿Y qué te decía? Le decía, Gulli, en italiano, por favor, vamos a jugar al fútbol. Te mato. ¿A tocar las pelotas? Te mato. Seguido. Jugaba un ratito. Ahí tenía Manchino. ¿Te mato le decían? Tenía Serena que era guau. Serena, Serena. ¿Vamos a jugar al fútbol? Serena era bravo. Serena era bravo. Jugaba con los codos, Serena con lo que usted liquidaba, Serena. Jugaba con los codos. No, Biali se iba, se iba. El terror iba a jugar. ¿Vía la mitad a la cancha? ¿Por qué te tenía miedo? Terror, el terror me tenía. ¿Y yo que ya sabía? ¿Por qué le preguntaba? ¿Por qué le preguntaba? Escucho una cosa. ¿Cómo es el Garzamento? Tu me había miedo que hiciera un calzamento. Estamos en el River con Menotti. Llega Menotti. ¿Qué es el Garzamento? Se va Santilli. Estoy en la mesa así, con el del Logroñez, con el empresario. Yo no sabía quién era la empresa. Yo pensaba que el Logroñez era la empresa.